Buenas tardes, primero que todo me presento, mi nombre es Yulandra Otero Ortiz, soy estudiante de diseño y producción de modas del Pascual Bravo el tercer semestre. Les pido disculpas por no poder estar en el momento de la exposición, pero pues tenía programado un viaje y hago grupo con una compañera que se llama Daniela Mercado Pérez. Resulta que en este semestre para la materia de codiseño, nosotros vimos pues como todas las malas prácticas que teníamos en el sector textil que le hacían daño al medio ambiente y que en cierta forma como afectábamos el medio ambiente, en todas las áreas de producción de la ropa, bien sea pues desde la fabricación de las materias primas, desde la confección, la distribución y el uso de la ropa. Para finalizar este semestre, nosotros quisimos coger un área de esas de la producción textil y investigar como que pronto, de qué forma nosotros estábamos afectando al medio ambiente en esa área. El área que mi compañera y yo escogimos para trabajar fue el área final de la ropa, que es el momento en que la utilizamos, la reutilizamos y ya la desechamos. Entonces investigando y como viendo cómo podíamos nosotros mejorar como el medio ambiente, y de pronto ayudar a reducir un poquito nuestra huella de contaminación, encontramos que la ropa usada, si bien hoy en día hay muchos mercados que ya se dedican a vender ropa usada y hay corrientes, hay personas que ya les gusta como el estilo vintage, que compran ropa de segunda y eso ya hace como parte de su personalidad, encontramos pues que a pesar de eso había mucha ropa que aún se seguía desperdiciando, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestros hogares, por ejemplo, una tradición que es heredar la ropa, entonces los hermanos más chiquitos eran la ropa de los más grandes y eso involuntariamente es una forma de ayudar al medio ambiente y de reciclar. Pero hay un momento en que la ropa definitivamente ya no sirve ni para heredar, ni para servir de ventas de segunda ni nada, y ese fue el tema que quisimos tratar nosotros. Nosotros investigando y buscando pues como entiendas de ropa de segunda y todo, y como viendo cómo se afectaba, pues cómo se veía esa problemática, encontramos que había ropa que definitivamente no servía ni para heredar, ni para regalar ni para vender, era ropa que tenía manchas, que tenía rotos, que estaba muy desgastada, que incluso el tejido ya se veía transparente. Entonces la solución común que las personas encontraron para esta ropa fue cortarla y hacer trapitos de cocina, ¿cierto? Y en el peor de los casos, botarla como si fuera una basura corriente y aún pues la tela es un tejido que se demora en biodegradarte y que efectivamente cuando uno lo tira a la basura está haciendo un daño impresionante pues y hay otras formas en que podemos reutilizarla. La forma que nosotros proponemos es básicamente para la ropa que llamamos ropa de tercera, era hacer con ella accesorios o camitas o juguetes y todo para mascotas. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces son muy reáceas a usar ropa de segunda o incluso a ponerse cosas rotas o viejas o feas o sucias o de pronto la hora de transformar estos tejidos es mucho más difícil pues como crear una nueva prenda con la ropa que ya se está desgastada. Mientras que para las mascotas es más fácil hacer una camita, hacer un juguete, hacer diferentes aquellos que les sirven. Por ejemplo, esto es un short de pijama y pues aquí ya la tela de estar tan gastada se rompió. Esto es una camisa pues también deportiva y por acá encontramos que ya no da más, que se rompe, que se gasta, incluso pues está ya vieja, porosa. Esto es lo típico que pasa y por lo que uno más desecha la ropa y es que son manchas de límpido que definitivamente pues dañan ya el color de las prendas y ya con esto para reutilizarlo es súper difícil. Esto es otra camisa muy común pues rotas en las axilas, por acá está ya transparente de lo usado y con esto pues proponemos que se puedan hacer bufandas, camitas, cositas para perros y esto es otro ejemplo pues de las manchas que tiene la ropa que ya definitivamente para que alguien lo use es muy difícil y para transformarlo también entonces iría directamente como al beneficio de las mascotas. Entonces básicamente en eso consistió nuestro proyecto de la investigación que hicimos y todo. Entonces acá en nuestro espacio encontrarán pues como los accesorios que sacamos a partir de ropa que ya definitivamente no servía para las personas. La idea era proponerle a las personas pues como esta nueva propuesta y que desde la casa cada uno se motivara y ver a que realmente puede seguir reutilizando la ropa que incluso uno cree que ya no sirve para nada. Espero que les guste, que aprendan mucho y que también tomen conciencia a ayudar al medio ambiente. Gracias.